hola amigos hoy vamos a ver cómo vamos a configurar estos hermosos micrófonos wireless pro de rodeo para esto vamos a conectar toda esta caja por cable usb con computadora primero de todo hay que bajar un programa para configurar estos micrófonos este para teléfono se puede descargar pero vamos a descargar para windows e instalar en computadora descomprimimos archivo que bajamos hacemos doble clic y empezamos a instalar como siempre instalamos cualquier programa siguiente siguiente no cambiamos nada instalar en la pantalla aparece este icono rode central hacemos doble clic y ejecutamos nos dice que tenemos que conectar rode vamos a conectar directamente este cargador con cable usb y automáticamente ya reconoce dispositivo acá en la pantalla vamos a tener a la izquierda cargador y después receptor y dos transmitores dos micrófonos primero de todo te va a revisar si está actualizado o no y si no está actualizado va a ofrecer actualizar yo ya actualicé por eso no me ofreció actualizar pero puedes elegir actualizar todo y los tres componentes de actualiza automáticamente ahora primero vamos a ver que podemos configurar en el receptor de señal bueno apretamos acá rx receptor de señal acá se puede que te dice cuánto está cargado batería después puede cambiar merge split o safety y acá dice si está conectado un micrófono o un micrófono y más auricular con micrófono donde va a grabar en pista derecha pista izquierda o auricular con micrófono a pista derecha y dos micrófonos por ejemplo a pista izquierda por eso voy a dejar merge así nomás aplicar como estaba antes después main mode es volumen de señal que va a dar receptor al cámara como para una manual que podemos elegir acá más menos decibel podemos elegir en manual o si tenemos vamos a dar a auriculares solo porque queremos escuchar auriculares con micrófono va a levantar o subir volumen y todo esto si no preset cámeras si tenemos preset podemos elegir alguna cámara por ejemplo acá más y buscamos alguna cámara manualmente si tenemos alguna cámara por ejemplo gopro acá gopro 10 podemos elegir next y instalar o opro 9 y instalar preset con volumen si no quiere podemos manualmente nada más elegir volúmenes por ejemplo next y añadir y te va un preset que va volumen de cámara elegir pero bueno voy a dejar en manual porque voy a usar con teléfono o con cámara nunca sabes con qué vas a usar y con estos numeritos puedes elegir por ahora dejó así después record botón es que va a hacer si apretas botón arriba o no hacer nada en el receptor o empieza a grabar micrófonos o va a dar una banderita alguna marca bueno creo que voy a dejar por ahí para no hacer nada también podemos corregir luces yo voy a dejar automáticamente para ver si anda o no acá también se puede elegir un time code pero tienes que elegir a cuántos cuadros por segundo te vas a grabar 24 25 29 30 o 60 por eso como no voy a usar voy a pagar esto y no usar taiko de automáticamente start diagnostic esto para que puede revisar si está todo bien con aparatitos con micrófonos o con receptor o con transmisor hay que desconectar todos y dejar solo uno y puede automáticamente decir si tiene problema o no tiene problema algún componente de este sistema ahora vamos a marcar algunos micrófonos hay un micrófono y otro micrófono entonces es lo mismo si tenemos grabaciones acaba de aparecer grabaciones que ya tiene micrófonos y si apretamos estos dibujitos también podemos configurar micrófonos ya por ejemplo automáticamente dinámico es el volumen que podemos por ejemplo si apagamos podemos elegir nosotros manualmente o podemos dejar en auto después botón apretar arriba botón en micrófono que va a pasar va a hacer va a cerrar micrófono va a grabar interno pero no va a pasar por ejemplo hasta receptor entonces si por equivocación vos tocas este botón puedes perder señal mejor poner no hacer nada después también luces leds puedes bajar luz o puede estar brillante o no brillante por ejemplo voy a dejar para que no brilla tanto como un árbol de navidad manual grabación interno el micrófono en record manual cuando apretas botón o vas a estar automáticamente cuando quieres que cuando sacas desde caja desde cargador micrófono ya empieza a grabar automáticamente por ahora voy a dejar esto también porque igual me alcanza para grabar 44 horas y acá esto market drop out market significa si está si está encendida significa que cuando micrófono pierde conexión con receptor porque es lejos por alguna otra razón entonces en pista de audio que va después estar va a estar como banderitas rojas y con esta banderita podemos ver dónde en qué momento se perdió señal y usar desde grabación porque sabemos que en este momento puede ser que cámara no grabó sonido buenos otro micrófono se repite todo lo mismo por eso si quieres puedes configurar repetir configuración de primer micrófono y vas a usar el mismo grabación en otro por ejemplo vamos a bajar un poco el volumen de luces y vamos a poner récord automáticamente por ejemplo acá recorta automáticamente acá no hacer nada y brillante bajamos luces para que queda no tan brillante por ahí por ahora esto también diagnostica y también puedes elegir horario acá si no es correcto puedes apretar y va a conectarse con internet y poner horario con esta programita nada más después solo usar y ver con calidad graba estos micrófonos bueno en próximos vídeos vamos a usar estos micrófonos afuera y ver qué calidad tiene